Hoy, como es la primera vez que me presento como director de la Biblioteca, agradecido sumamente a Dios por este cargo. Bueno, venimos esta noche para realizar el cierre de actividades de la Biblioteca Marcelo de Filipis, en la cual tenemos varios cursos de capacitación, dándole cierre al turismo. También, hablando de la Biblioteca, tenemos que saber que la Biblioteca está ubicada en el barrio Aipo, en el corazón del barrio Aipo, y brindamos servicios a toda la comunidad en sí, principalmente con los chicos, con el tema de clase de apoyo y esas cosas que venimos haciendo diariamente con mis compañeros. Agradecerles a mis compañeros por el apoyo y el seguimiento para estar yo aquí o ahí presente, y estar en el cargo. Gracias a Dios. Bueno, con respecto a la Biblioteca, nosotros brindamos un servicio para los chicos, principalmente nos inclinamos en eso con el tema de clase de apoyo, acompañarlo con sus tareas. Como vieron ustedes hoy por hoy, la gente está un poco ocupada y nosotros tratamos de acompañarlos en sí. Agradecerle a la comunidad por los libros que nos han donado, no solamente libros, inclusive tenemos una... no sé si ustedes se acuerdan del señor José Pololo, él no ha donado una bicicleta, le dice, mira Carlos, te doy la bicicleta esta porque yo no la ocupo más, así que nosotros tratamos con nuestro compañero buscar la persona adecuada como para quedarnos, para dárselo. Esta señora se lo llevó, gracias a Dios, porque traía a su nena todos los días a hacer clase de apoyo. Y a la vez quería informarle que tenemos varios cursos de capacitación, no solamente para los niños, también tenemos para adultos, para que se arrimen a la biblioteca, en la cual tenemos... ahora habíamos agregado los cursos de cocina, de cosmetología, agradecerle a la mayoría, porque este trabajo se realiza gracias a las autoridades, a los que están al frente de esto, porque trabajando en conjunto podemos llegar muy lejos. Agradecerle por el apoyo, esperando... algunas ideas ya salieron al aire, gracias a Dios estamos trabajando con eso, y otras que quedaron pendientes como para el año que viene, seguir trabajando. esperando... esperando que se aproximen a la biblioteca, para cualquier ayuda. Nosotros estamos todos los días a agradecerle a nuestros compañeros, principalmente a las chicas de limpieza, que están continuamente en esa biblioteca, es excelente la limpieza que tenemos a nuestros compañeros, que siempre tenemos idea y tratamos de deliberar a ver qué es lo que podemos hacer, ya que podemos llegar a un acuerdo. Bueno, yo soy Carlos Díaz, estoy en la biblioteca de Laipo, cuando sientan necesidad de algo, algo por el estilo, que yo lo pueda gestionar, que cuenten conmigo. Muchas gracias. Una felicitación a Carlitos y a toda la gente que hace posible, todos ustedes hacen posible, la inclusión, la participación y el esmero de hacer las cosas. Nosotros desde la municipalidad solamente acompañamos el envión que le dan ustedes, que le da la gente a estas actividades. Prioritariamente, decir que uno tiene para entregar casi 150 certificados de asistencia, es todo un lujo que nos damos como municipio. Y hacerlo acá, en esta querida plaza 20 de junio, donde el Día de la Bandera la embedecimos un poco, es también hacerle un mimo al barrio y decirle gracias por integrarnos dos partes, en la Villa Ángela del Centro, con la de este querido barrio 279. Y también felicitar a la gente de la IPOC, porque muchas veces venimos por ahí de sorpresa, vinimos y vimos en qué buenas condiciones mantienen ustedes la biblioteca. Esto habla muy bien de la gente y habla muy bien del compromiso y de la empatía que tienen con la entidad. Eso es lo que queremos nosotros desde esta gestión que dirige tan dignamente el ingeniero Adalberto Papa. Primero decirles que él se excusa, pero tiene un problema de salud en sus vías respiratorias. Este tipo de actos al aire libre le hace muchísimo daño. Y hasta último momento estaba por venir, pero prefirió quedarse en casa para no... Porque mañana tiene otra vez que afrontar una serie de compromisos y no puede quedarse en cama, ¿no? Así que tienen el abrazo del Intendente. Y también el compromiso, no se olvidó, del acondicionador de aire que vamos a instalar en el 2018 con seguridad ahí a ustedes en la biblioteca de Filipe, para que tengan una funcionalidad extra a ese trabajo tan lindo que hacen. Así que nada, solamente decirles muchas gracias a ustedes por asistir a esta plaza en un día típico. Hoy estamos en un miércoles a una hora que es prácticamente la culminación de las jornadas laborales. Mucha gente, agradecemos la presencia y fundamentalmente lo que quería decir es que es lo que buscamos en esta gestión. Que la gente se apodere, el empoderamiento de las instituciones públicas y el orgullo de trabajar como hace Carlitos y es lo que nosotros buscamos. Hacer algo más de lo que nos corresponde. Y esto es lo bueno. Esto es lo que yo destaco de este barrio fundamentalmente. Por una niña que con su grupo de chiquitas de árabe bailó la vez pasada. Yo siempre la pongo como ejemplo a Rocío. Rocío hizo mucho más de lo que tendría que hacer y lo hacía con gusto. Carlos hace mucho más de lo que debe hacer y lo hace con gusto. Y cada una de las personas que tiene un nombre y apellido, los cuales no me los sé de memoria, pero cada uno de ustedes hace más de lo que le corresponde y lo hace con gusto. Y nos da muchísimo placer nosotros y desde el Estado Municipal acompañar este movimiento. Que seguramente va a ser más grande el año que viene, más inclusivo el año que viene. Y ya los invitamos para el día 3, ahí en el predio, en el Parque del Centenario, a que nos acompañen al cierre de actividades de las escuelas de danzas. Y el día 10 también los acompañamos a que bañan y expongan. Y también, si es posible, vendan sus artesanías, sus manualidades. Entonces, el día 10, en la fiesta que vamos a hacer ya el inicio de todo el espíritu de Navidad, en donde vamos a encender todos juntos el árbol mayor de la ciudad de Villagos. Así que esta inclusión y este permiso que ustedes nos dan de participar en este querido barrio nos enorgullece y nos hace ver que estamos por ahí en la senda planteada desde nuestro líder natural, que es el Intendente, que tiene toda la val de la gente de Villán, que es decir, él nos signa el camino de ser austeros, de hacer un poco más las cosas de lo que nos corresponde, hacer las cosas con excelencia y hacer las cosas con muchísima honestidad. Honestidad intelectual y honestidad también laboral. Así que, en todo eso, en todos esos términos de honestidad, de trabajo, de orgullo, yo los veo incluidos a todos ustedes. Así que gracias por estar, gracias por tomarse el trabajo de venir y exponer y gracias a Carlitos también por preparar esta tan linda fiesta. Así que esperamos estar nosotros a la altura de esta junta. Muy amados. Traerle el saludo al Intendente, el apoyo de todo lo que se hace para el barrio y para Villa Ángela. La gestión del ingeniero Alberto Titipap trabaja para distintos sectores de la ciudad, y en este caso el barrio 279, el 84 vivienda, no me voy a olvidar. El complejo de barrio que tenemos en este sector, que es Pueblo Viejo, como lo llamamos también, pero decirle que estamos orgullosos de ser parte de la gestión y sabemos que todo lo que ustedes hacen que está expuesto en esas mesas es hecho con muchos sacrificios. Por eso a través de la gestión queremos felicitarlos a todos los que hacen posible esto. En primer lugar a Carlos Díaz por la exposición. Cuando hablamos con él y pensábamos en este proyecto, por ahí lo veíamos que era un poco loco, pero con el esfuerzo de todos, más que nada de ustedes, de toda la gente del barrio, se puede hacer muchas cosas para crecer en Villa Ángela. Recién hablando con los compañeros de trabajo, este mismo proyecto lo queremos llevar a distintos sectores de la ciudad y tener como ejemplo la biblioteca del barrio 279, ya que se hacen muchísimos trabajos, muchas veces en forma silenciosa, porque hay mucha gente de Villa Ángela que no saben el trabajo que ustedes lo están haciendo. Pero lo que sí le podemos decir nosotros desde el municipio es que reconocemos el trabajo que hacen y con el esfuerzo que hacen, porque realmente la ayuda que hace el municipio es mínima. Nosotros podemos contar con el personal, agradecidos al personal que trabaja en la biblioteca, a toda la gente que hace posible esto para que la biblioteca funcione, y a ustedes más que nada porque saben aprovechar los recursos que tenemos. Entonces, desde la municipalidad nosotros vamos a seguir apoyando a este proyecto de biblioteca con todos los trabajos que pueden hacer, y recién me informaban que están trabajando sobre un proyecto de una cocina industrial para que el año que viene se sigan dictando cursos de cocina de postería para mejorar la situación de vida de cada uno de los villangelenses. Así que, el aplauso es para ustedes, todo lo que hacen es de ustedes, nosotros venimos a apoyar con un poquito, un granito de arena que podemos hacerlo desde la gestión del municipio, pero decirles que la municipalidad de Villa Ángela está orgullosa de que sean parte de nuestra gestión. Gracias.